Estamos con Gabriela de la Fuente. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, es todo muy nuevo para vos lo de la radio y eso, ¿no? Estás con las cámaras de... Claro. ...de cine. Bueno, Gabriela hace cine para niños, es un taller... Sí, es muy loco, decíamos con Dani. Sí, a mí me quedé sorprendido cuando la conocí a Gabriela, que había puesto un cartel en el Centro Cultural... El 28 de octubre. El 28 de octubre, exactamente. Exactamente, donde decía que daba un taller de niños, de cine para niños, orientado para niños, lo cual me parece bastante lindo y me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata. Está con su pequeño bebé, así que... Está con el bebé, que es Andrew, que se porta bastante bien. Quiere hablar también. Está movedizo, pero... Para hablar de niños hay que tener ciclos de niños. Sí, sí, él opina. Por ahí se van a colar algunos sonidos. Está bueno, está bueno. ¿Cuándo empezó el ciclo, este taller de cine? Bueno, el martes anterior, o sea, el martes que pasó, fue la segunda clase del taller de cine. Sí. La idea es que los chicos creen una película. Vayamos, o sea... ¿Hay un límite de edad para estos chicos? Por supuesto que trabajando entre todos, perdón. Pero principalmente la idea es estrujar en ellos la creatividad y de alguna manera que el cine vaya siendo la plataforma en la que esta creatividad se vaya materializando, digamos. Algún límite de edad. Mira, en esta fase, esta es la primera vez que yo doy este taller de cine. O sea, yo había hecho talleres otras veces y de otras temáticas también. He trabajado con niños en Chile y todo, pero este taller nace acá. Y la inquietud también del taller nace aquí. Entonces, en un primer llamado se abrió a todos, digamos. Claro. Tengo chicas desde 5 hasta 11 años. Qué linda. Entonces, ese es como el rango en el que están y, bueno, hay un grueso de 8 años. ¿Sí? Entonces, por ahí también esa parte se va como... En este momento también se está estudiando, digamos. O sea, cuál es como el gancho que tiene cada uno con el taller y la forma también en la que se va acercando hacia como la idea esta de creación, ¿verdad? Claro. Sí. Es muy lindo, vos me decías, la intervención de nenas de 11, de 8, de 5. Yo he hecho radio para chicos mucho. Y me ayudaba mucho el tema este de las nenas más grandes. Entonces, porque con esta personalidad, ¿no? Que por ahí tenemos a veces las mujeres, te sirven de líderes, de guía, de orientan un poco a los más chiquitos. Quieren más experiencia. Está bueno. ¿Y tiene una temática como disparador para el corto o sale en grupo? Claro. En la primera clase fue como justamente eso, trabajar una idea a través de un ejercicio lúdico. Escribió cada uno una palabra, la que se le inira la cabeza. Y de ahí salieron seis palabras y de esas seis palabras fuimos trabajando en la idea, en relación a esas palabras y luego armar imágenes en relación a la idea que había salido de ahí. Claro, como una asociación libre, ¿verdad? Está bueno. Y libre y todo, igual estaba muy familiarizada la una con la otra. Bueno, toca también que estos chicos se conocen porque este lugar donde estamos haciendo el taller es una casa escuela. Entonces, la mayoría de los alumnos son de ahí. Entonces, ya vienen con relación de antes y bueno. Pero bueno, en caso de que también quisieran incorporarse otros niños, también eso puede funcionar, digamos. O sea, ya hay un flujo y ese flujo está en todo momento moviéndose. Entonces, es posible que las ideas se incorporen y que también vayan ayudando como a la idea principal. ¿Cómo surge para vos esto de hacerlo para chicos, no? El cine uno siempre lo piensa hecho por grandes. Sí. Mira, la verdad es que las búsquedas siento como que de alguna manera, o sea, por algún lado tienen que volcarse. Entonces, creo que el arte en este caso es como un canal muy poderoso. Y bueno, tal vez un poco alocado igual mi proyecto porque está en una fase súper experimental y sé que de aquí voy a estrujar muchas cosas y tal vez también tengan que replantearme muchas otras. Ya tenés que documentar aparte. Claro. También. Sí. Pero la idea es que, sobre todo, bueno, en cuanto a la educación, por ejemplo, que también es uno de los temas que yo estoy como persiguiendo constantemente, el hecho de que los niños sean gestores de su propia educación y que mi taller de alguna manera ayude a que eso se realice, es una de las pretensiones. Pero es un objetivo. Crecer a partir del arte de alguna manera, ¿no? ¿Cómo? Crecer a partir del arte. Vos venís de Chile, vos no sos de acá, venís de Chile. Sí. ¿Y por qué sigaste con este proyecto acá en la Argentina y por qué acá en la ciudad de La Plata? Bueno, conozco La Plata hace dos años. Ajá. Sí. Vine acá y, bueno, amigos que estudiaban acá y todo, entonces entendí, conocí la movida de los estudiantes. Y me llamó mucho por, bueno, primero que todo por mí, porque me formé en cine en Chile y todo, pero también la posibilidad que acá esté y que pueda cursar libre y todo el tema, está muy bueno. Y lo otro es que también siento que la cultura, al no estar todo tan dependiente, digamos, como tan ligado al dinero, como al cambio económico en los quehaceres, en lo que sea, de alguna manera igual abre mucho. Entonces, siento que ustedes igual son muy receptivos en muchas cosas, como que están más dispuestos. En cambio, bueno, no quiero hablar mal de mi país, pero en realidad allá las cosas están así, o sea, todo se vende y la educación es un mercado más. Entonces, está difícil. Y, bueno, yo creo que el taller de cine digital podría haber nacido allá también y también podría haberse hecho y todo. De hecho, allá el golpe de la tecnología, porque, bueno, tiene ese eje también, que no lo hemos conversado, claro. La idea es que la película o la idea que salga se realice a través de algún soporte digital como de ahora, digamos, como las tablets o los celulares. Ah, está muy bueno. Esto que los niños hoy día están usando y que cada vez se aviene más a su... Sí, parte de lo cotidiano, ¿no? Para ellos. Es parte de su lenguaje, aprenden con eso ya. Claro, justamente. Allá al menos está instaladísimo. O sea, hay un... De hecho, a mí como que hasta me preocupa un poco, pero... Y sí. Como que la idea es, ya que está, ya que se está usando, ya que no lo podemos evitar, digamos, démosle, tratemos de darle un uso que sea tal vez de provecho y que también nos ayude como a crear nuevos lenguajes dentro del mismo arte. Sí, es que es así. Es parte de su vida para ellos también. Sí. Cosas que uno por ahí no sabe utilizar. Lo agarra una nena de siete años y te lo maneja o te ayuda o te enseña. A ver, voy a decir, pero ¿de dónde lo sacó y de dónde lo aprendió? Bueno, no lo tienen. Es parte de su mundo. Pero además es una manera hoy de utilizar cualquier elemento que sea visual, por más que sea una cámara o hasta un celular, es bueno para que haya un empuje y un disparador creativo. Está bueno que uno tenga que tener siempre la cámara, sino que sepa que uno pueda hacer arte con lo que se tiene a mano. Arte prácticamente con lo que es inicial. Sí. ¿No? ¿Van a firmar acá en La Plata? Probablemente, sí. Ajá. Sí. Te gusta la plata para filmarla, ¿verdad? Sí, pero igual, como te digo, ahí quedo sujeta a lo que dicen los realizadores. Ahora estaré en la etapa de guión, se podría decir. Estamos, claro, trabajando la idea y a partir de eso, o sea, personalmente a mí me gustaría que los espacios, los personajes y todo, ojalá fueran de creación de ellos. Ahí vamos a ver, si es que los chicos quieren ir a lo mejor a la plaza a grabar, bueno, vamos y grabamos en la plaza. Claro. Pero si por ahí, por ejemplo, nace un escenario ficticio y que está creado con plastilina y recursos de ese tipo, que también bienvenido sea, o sea, sí. Eso está bueno también. Esa es como la idea principal del taller de cine y, bueno, quedan todos invitados. Eso te iba a preguntar. Sí, estamos en la Casa Escuela Semillas de Estrellas. Esto es todos los martes a partir de las 5 y media de la tarde hasta las 7 y media, Brooks. ¿En qué dirección? Es calle 70 entre 2 y 3, número 390. 70, 2 y 3, número 390. Los chicos que todavía no están anotados, ¿tienen posibilidad todavía de empezar a hacer el taller? Sí, sí, es posible. ¿Cuántos niños es de esta hora? Tenemos seis niños. Bien, es un buen equipo. Sí, es un buen equipo. Y, bueno, el cine lo bello que tiene es que es muy diverso en sus funciones. Entonces, puede haber alguien que se dedique a la creación, otro que haga los cálculos, otros que, bueno. Todos tienen una función ahí. Entonces, sí, hay, yo creo que de 8 en adelante, así está bueno. Bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo tu presencia acá y ya sabes que contás cuando estrenen, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a vos. Gracias, gracias. Te despedimos entonces, estamos con Gabriela de la Fuente, ella hace un taller para niños en lo que es Casa Escuela 70, taller de cine, perdón, no lo dije, 70, 2 y 3, de acá de la Ciudad de La Plata. Gracias.